Bueno, bueno, hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa, este es el Franco Tirador, yo soy Jaime Bailey, y este no es un programa cualquiera, este no es un programa ordinario de una noche de domingo más, no. No, porque hoy ha venido una mujer a la que yo aprecio y admiro particularmente, por su inteligencia, por su belleza, por su espíritu emprendedor, por su terquedad, ella es artista, es empresaria, es animadora de televisión, y es la reina de la televisión, ha reconquistado ese lugar que le correspondía, como el programa Bailando por un Sueño que yo no me pierdo todos los sábados, es Gisela Balcárcel, un aplauso para ella. Gracias, muchas gracias Jaime, para ti, ¿cómo estamos yo? Gracias, bienvenida, muchas gracias. Gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí, muy bien Jaime, feliz. Bueno, yo también con tu éxito, ¿sabes? Muchas gracias, de verdad. Lo esperabas, porque yo el día que vi tu primer programa, te lo contaba ahorita que acabas de llegar, a Gisela ha llegado 30 segundos antes, yo lo estaba viendo, porque sabía lo que tú te habías jugado en él. Y a la mitad del programa llamo a Jimena y le digo, Jimena, te firmo que esto es un éxito, no baja de 20 puntos, Gisela acertó. Yo estaba seguro, sin ver el rating, pero ¿tú tenías esa fe o lo dudabas? Esto empieza meses antes, cuando empiezo a soñar con hacer Bailando por un Sueño. Que tú sabes que es una idea que había recorrido este canal y el 4, ¿no? Y el 5 también. Me decía Alejandro el otro día, Gisela, yo tuve el brochure, yo estuve con las negociaciones. Los canales la pasaron. Yo me encontré ayer en el avión con el de Canal 4. Sí. Gran tipo, el boliviano. Sí, sí, sí. Me decía, estamos como locos, porque nos ofrecieron el formato y dijimos que no. Y acá también. Acá dijeron, no, ese formato no va a funcionar. ¿Qué sucedió? Que Canal 4, pues es que dicen que lo que es tuyo, es tuyo. América Televisión le proponen Bailando por un Sueño por las negociaciones que de toda la vida tienen con Televisa. Con Televisa, claro. Y América dice, oye, escúchame, está bueno, pero es un formato muy caro. Por ahora no. Pero un formato que había funcionado en todas partes. Pero ellos tenían, para mi suerte, una programación muy buena. América Televisión la tiene. Entonces dijeron, no, no necesitamos ese rating. No necesitamos y es caro. Y es caro. Entonces, en ese momento, Televisa dice Frecuencia Latina. Sí, pues. Y toca las puertas de Frecuencia Latina y hablan con ellos, pero aquí les dicen, y además esto contado por nuestros amigos ya en Televisa, acá les dicen, mira, aquí ya en Perú se hizo un Bailando. Y no tuvo éxito. No ha tenido éxito, no creemos tener éxito con éxito, así que muchas gracias. Pero por Dios, qué mongos. No empecemos. No empecemos, pero ¿quién habrá sido el mongo que hizo eso? Pues, el mongo que fue me trajo suerte a mí. Claro, porque acá después, después cuando yo le hablaba con Baruch, y Baruch me decía, pero nos ofrecieron el formato acá. Nos ofrecieron el formato, nos jalábamos los pelos y decían, pero ¿cómo? Me hubieras preguntado y con Gisela. Y sabes además, Jaime, que a nosotros jamás nos lo ofrecen. A nosotros no nos busca ningún canal. Tú fuiste a buscar. Nosotros tocamos la puerta. Tú, como empresaria. ¿Y qué te dijeron? Que... Que te vieron con cierta desconfianza. Que en Perú nadie compraba formatos. Que en Perú no se había comprado formatos. Fue lo primero que me dijeron y que... Además, tú no eras un canal, pues, ¿no? Y yo le dije, ¿y ustedes quiénes son? Mire, yo soy Gisela Valcársel, me podría googlear. Ahora, yo decía, si meten mi nombre en internet puede aparecer cualquier rollo. Y yo le dije, mire, van a aparecer algunas cositas mías, pero... ¿De qué fecha estamos hablando, más o menos? Estamos hablando de enero, cuando las papas servían... ¿Enero de este año? De este año. Uy, 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 ya. Y entonces yo le dije, ya sé lo primero que va a caer en Google, yo no quería que vean eso, pero además fui sincera, le dije, mira, van a aparecer muchas cosas mías, pero tengo algún tiempo... Y la persona me dice, sé quién eres, Gisela, de verdad, sé con quién estoy hablando, cuéntame. Mira, le dije, por casualidad es el destino, hemos armado una productora y tengo un sueño, cuéntanos, necesito hacer bailando por un sueño, te pido, sé que somos nada... No había visto cuál de las versiones, la argentina que hace Marcelo Tinelli, la que hizo Adal Ramones en México. Había visto la mexicana. La de Estados Unidos, Dancing with the Stars, tuvo un éxito increíble. Por supuesto que en el interin, yo lo que había visto como evidente normal había sido la de Adal Ramones y la de Tinelli. Pero cuando voy a buscar, me veo todas. Lo que sí es que... Me veo la de Costa Rica, me veo todas. Pero en todas partes ha tenido éxito. Exactamente. En todas partes. Y lo que me sirvió fue la historia de Tinelli. Tinelli hace aproximadamente tres años hace un fracaso tremendo cuando se muda de cara. Me acuerdo, me acuerdo. Y yo estuve con algunos argentinos también en enero y me cuentan la historia y fue su historia la que me ayuda a tomar aún más fuerza. Él se reinventó. Él se reinventa, va y busca y toca las puertas. Porque a Tinelli, la gente se harta de sus cámaras escondidas con Luciana Salazar. Sí, sí, sí. La gente se harta. Y él dice, ¿y ahora qué hago? Y entonces va, toca las puertas, compra el formato y ahora es el rey. Eso mismo hice yo. Toqué las puertas... Pero ¿no te costó una fortuna comprar el formato? Aplausos. Gracias.